Ronald Ronald ¿Qué quieres? Aquí está tu comida No tengo hambre Bueno, igualmente te la voy a dejar ahí porque yo estoy cumpliendo con mi deber Toma No tengo hambre, tú y yo estamos molestos No tengo hambre, no quiero comer nada de ti Igualito, si estemos molestos me la tienes que recibir porque soy una buena mujer que te prepara tu comida No, llévate tu comida para allá No tengo hambre, no quiero comer nada Si no la recibes no voy a cocinar temas nunca Bueno, te la voy a recibir por educación pero no voy a comer No comas, ese es tu problema Te la voy a recibir por educación pero no voy a comer No comas Él cree que le voy a arrugar Ahí está su comida No lo escucho Bueno, como no quiso comer, voy a agarrar esa comida para mí Menos mal que no iba a comer Menos mal que no iba a comer ¡Ay, hombres! Yo podría estar muy molesto con ellos pero es que ella cocina muy rico las empanadas ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!